Es viernes y como todas las tardes, nosotros seguimos aquí con ustedes para presentarles las condiciones meteorológicas a lo largo y ancho del país. A pesar de algunas lluvias en Córdoba y lluviznas ocasionales en puntos de Sufre y Bolívar, en el Caribe y sus capitales se mantendrá el tiempo seco. Los pronósticos anuncian una tarde sin lluvias en las islas de San Andrés y Providencia, donde además se filma un cielo entre ligera y parcialmente nublado. Siguen las nubes y las lluvias en el Pacífico. Las más fuertes se esperan en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Antioquia, Eje Cafetero, así como algunas zonas de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Tolima y el sur de Santander prometen lluvias de diversa intensidad durante la tarde. Mientras que lluvias sectorizadas se advierten en meta, lluviznas podrían presentarse en Bichada, Casanare y Aramco. Las lluvias fuertes de la Amazonía se anuncian en Guainía y Amazonas, mientras que lluviznas se anticipan en Caquetá, Putumayo, Occidente de Guaviare, Norte y Sur de Baupés. Finalizamos con la capital del país, donde las lluvias se concentrarían en el oriente, occidente y sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por las crecientes súbitas registradas en el municipio de Puerto López, Meta, donde se reportan afectaciones en varios barrios del sector. Atención al desbordamiento del río Magdalena a la altura de Cimití, en el departamento de Bolívar. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Dolima, Norte de Santander, Nariño, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Boyacá, Meta y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe y por tiempo lluvioso en el océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.